Muy buenas tardes, noches, madrugadas, en función de cuando nos estén viendo. Gracias por estar ahí. Un placer tenerlos con nosotros de nuevo. Y esto es una edición muy, muy especial de Tomando el Aperitivo Con en el Dublin House. Ya saben, la Plaza Mayor de Guadalajara, Marco Incomparable, merece la pena venir. Y además, Ciudad Europea del Deporte 2018 a partir del 1 de enero. Ayer les dieron al alcalde la bandera de Ciudad Europea del Deporte. Y hoy me he traído a unos señores cuatro uniformados, haciendo honor al tema de Ciudad Europea del Deporte. Son un equipo, sois un equipo, ¿no? Un equipo. Jorge, la verdad es que es mejor que os presentéis vosotros, porque os conozco por nombre, pero no por apellido, menos a este señor que lo conozco mucho. Muchas gracias, Mariano, por la invitación. Yo soy Jorge Rodríguez, gerente de Century 21 Bispón en Majadahonda. En Majadahonda. Bueno, yo soy Miguel Ángel Fernández, gerente también de Century 21 Antilla. Primo y socio de Jesús. Yo no soy ni primo ni socio de Jesús. No, pero ahí estás en medio. Somos amiguetes. Somos amiguetes, conocidos. Trabajo en el centro y soy el gerente de Century 21 Vilax. Muy bien, te voy a acercar un poquito, te voy a quitar el aperitivo y te voy a acercar el micrófono. Y aquí a mi izquierda, mi padrino de boda, curiosamente. Bueno, realmente mi madrina, ¿no? Mi madrina de boda, Jesús Heredia. Álvarez Campana. Bueno, a mí como ya me conocéis de algún otro programa, yo voy a ceder la palabra a la gente nueva que has traído a tu programa. Vamos a intentar hablar de todo en esta casi hora que tenemos. Pero yo creo que muy encaminado a nuestro negocio, que es el negocio inmobiliario, el negocio de construcción, de promoción. Y como no, a fomentar la ciudad de Guadalajara, tu radio y a todos los oyentes que nos escuchan y que nos ven. Luego te beso. Ahora no, ¿vale? Por cierto, tranquilos, no es una hora, son 30-35 minutos como siempre. Tranquilos, ¿eh? Que no hemos aumentado de momento el tiempo. Bueno, hablar un poco de eso. Hablar un poco del mercado inmobiliario, de la situación, esa época de balance, final de año. Vosotros mejor que nadie. Además, sois franquiciados de una franquicia muy importante en todo el mundo. Podéis comentar cómo os ha ido como franquicia, cómo está yendo a Centroi21 en el mundo, cómo está yendo en el mercado inmobiliario en España. Hablaba también con vosotros antes de empezar de que hay un boom. Cantidad de empresas españolas se han ido para Portugal porque hay un boom increíble en Portugal inmobiliario y sobre todo en construcción. El programa es vuestro, o casi. El que quiera que hable. Bueno, pero venga, animaros. Me animo yo. Sí que es cierto que el sector inmobiliario, yo creo que en España tocó suelo en el año 2014, 2015. 2016 ya empezó a repuntar y este año 2017 yo creo que ha sido un año francamente bueno. Yo creo que para todo el sector inmobiliario, yo creo que para todo el sector inmobiliario sí que ha habido un incremento importante de las transacciones en cuanto al número y también en cuanto a importe. Me da un poco de miedo, lo que estabas comentando del boom inmobiliario portugués me da un poco de miedo porque es cierto que ya empiezan a hablar de crecimientos que pueden ser de dos dígitos. Ya es una locura. Cuando un sector empieza a tener crecimientos de más de dos dígitos no es bueno. Tiene que haber un crecimiento sostenible pero no es bueno. Hace unas semanas estuvo aquí el director general de una empresa que es el mayor fabricante en Europa de emisores térmicos, de radiadores con un fluido. Hablaba que, claro, hemos pasado en diez años de 500.000 viviendas construidas en España a 50.000. Pero que curiosamente parece que se necesita construir otra vez porque con 50.000 no es suficiente. De hecho, se están viendo torres por toda España y específicamente en las grandes ciudades y en zonas donde hay mucha necesidad. En Madrid, en Barcelona, en Marbella. Yo creo que este año, yo hablo de experiencia propia, nosotros estamos aproximadamente en un 30-35% por encima de lo del año pasado en viviendas vendidas y en facturación. 35%, esos son los dos dígitos y muy altos. No, o sea, yo en un programa anterior contigo también hablaba de un poco la sinergia que está cogiendo este mercado de ver grúas, de ver que los bancos vuelven a dar créditos, de ver que le dan créditos a gente que puede pagar esos créditos, no como antes y que realmente el mercado se está estabilizando. O sea, yo no creo que vaya a haber una burbuja como la de hace años, inclusive ni basándonos en nuestros hermanos portugueses. Porque también es verdad que la venta de viviendas en Portugal está creciendo, pero en zonas muy focalizadas. Claro, lo mismo que está pasando aquí. Está creciendo en el Algarve, que siempre crece, en Lisboa, que es la capital, y bueno, y en sitios en concretos. Hay que ver lo que pasa en el interior del país, y exactamente igual que en España. España está creciendo en Madrid, está creciendo en la Costa del Sol, está creciendo lo que crece y ahora bastante menos en la zona de Cataluña. Pero sí es verdad que el mercado ya, yo creo que en el 18 va a volver a estar estabilizado para hacer operaciones. No, no plano, estabilizado. Es decir, yo tenía una conversación hace un rato con una señora que me decía, bueno, pues los pisos han subido. No, los pisos lo que han hecho es no seguir bajando. O el propietario con el que tú hablas, no quiere bajar su vivienda, porque todas las noticias que le llegan es que esto se está recuperando. Aportunadamente, Mariano, pues coincido con Jesús, lo que está aumentando es la cantidad de transacciones inmobiliarias que se están viendo en Madrid en general. Esto yo creo que es sano para el sector, siempre que los precios estén estables y la recuperación sea de un solo dígito. Como bien ha alertado Javier, cuando veamos una recuperación de dos dígitos en un solo año, pues es un síntoma para alarmarse. Pero afortunadamente ha sido progresivo y yo creo que se han aprendido los errores que hemos incurrido en el pasado. ¿Cuántos años llevas aquí, Jorge? Yo aquí llevo tres años. O sea, que estás prácticamente recién aterrizado y has tenido el valor de meterte en un negocio, ¿verdad? Que hace diez años fue peligroso, durante diez años. ¿Qué te ha llevado eso, Jorge? Mira, yo soy de Venezuela. Tú estás muy bien formado, además yo te he visto el currículum en LinkedIn y a ti también. Y la formación pues no termina nunca, sigo formándome, ¿no? Yo creo que estamos en un sector donde la gente busca profesionales y pues es nuestro deber con los clientes pues mantenernos a la guancuardia en cuanto a formación. Aquí yo he visto una gran oportunidad y he visto que todos los indicadores que han estado alrededor de España pues han sido favorables, ¿no? Primero, pues, Madrid es un sitio muy interesante para los inversores extranjeros. Hemos tenido pues un aumento, yo creo que el 25% de muchísimas compras viene a través de inversores extranjeros. Se está obteniendo rentabilidades muy atractivas también acá en Madrid. Este programa del 40% de la audiencia de ustedes que nos ven y nos oyen está fuera de España. Está en Inglaterra, en Estados Unidos, de habla hispana, sorprendentemente, en Alemania también y también en Argentina, en Colombia y en Chile. Y luego 66 o 70 países más que también nos ven y nos oyen, ¿no? Pero básicamente está el gran mogollón de los oyentes, la gran audiencia, ¿no? Yo oía también el otro día en Portugal que están llegando turcos, entre mi sorpresa, brasileños y chinos con el dinero en la mano a comprar en Portugal. ¿Quién está viniendo aquí a comprar? Sí, bueno, aquí lo que pasa es que también hay mucho potencial de venezolano, por ejemplo. Bueno, aquí hay dos, ¿no? Hay dos. Pero bueno, el otro día tenía yo una reunión... Me paso a Colombia, que es mi otra nacionalidad, y ya han ganado ellos. Tenía reunión yo con un inversor venezolano, un arquitecto. Y bueno, sí es cierto que se está vendiendo bien en España, pero también es cierto que se está vendiendo lo que está en precio. Este señor me decía, yo llevo en España viniendo como hace dos años, cada mes y medio, cada dos meses, y veo edificios que llevan un año y medio en venta y no se venden. Y no se venden. ¿Y esto qué quiero decir? Que vamos a decir, que se está vendiendo, sí es cierto que se está vendiendo cosas, pero a su justo precio. Y que reciben 100 ofertas todas entonadas a un precio... Todo lo que está fuera de precio no se vende, no se vende. Y eso es buena señal porque el mercado no se vuelve loco. O sea, es cierto que se está animando porque, bueno, la banca está animándose, están dando créditos. La tendencia del mercado de la vivienda es a subir un poco el precio, por eso la gente también se anima. Pero, no cae duda que, repito, se vende lo que está en precio. Lo que no está en precio no se vende nada. Bueno, es normal, ¿no? Bueno, es bueno para el mercado, que no nos volvamos locos. El inversor está muy bien preparado. Imaginado cuando vas a comprar una casa para vivir en ella, buscas justo precio, pero estás dispuesto a ir un poquito más allá. Pero cuando vas a invertir, el inversor tiene claro lo que tiene que pagar por la vivienda para conseguir una rentabilidad. Es que si no está en ese precio, no lo hace. Con lo cual, si no le sale rentabilidad por encima a 5 o 6%, no se va a meter. No se va a meter. Oye, ¿por qué no me contáis ahora, a mí se me ocurría, no sé, igual estoy equivocado, cómo está la distribución de vuestras Centuris 21 en tema de compra de viviendas, de temas de inversión, que yo sé, a vosotros dos, que os conozco muchísimo, a este más, pero esta es otra historia que algún día acotaré. Tienes que hacer un programa muy solo, tío. Tenemos aquí para 15 horas seguidas. Hablar también del alquiler, yo me llegaba un Twitter, me llegaban varios, pero todos estaban entonados sobre lo mismo. La persona que vive al alquiler le cuesta un 10% más ahora en España. Qué tipo de movimientos también hay en la tradicional inversión de las plazas de garaje. Bueno, que me comentéis todo esto un poquito más, pero no ahora, sino justo después de que yo mencione mi club, un club que adoro donde juega el golf, porque algo de golf tenemos que hablar, ¿eh? No solamente de economía, cabanillas golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, 18 golas perdidas, como lo vaya usted por el centro, que me pasó a mí ayer. Pero bueno, esa es otra historia. Y seguro que van a disfrutar. Es un sitio pegado a Madrid, cercano a Madrid. Usted que está en Venezuela le va a encantar, usted que está en Colombia le va a encantar. Cuando venga por aquí, vea... Vamos a hablar además con el alcalde, muy muy pronto, con el alcalde de Guadalajara, que les va a dar una idea de todo lo que es la ciudad europea del deporte, tanto en monumentos, en gastronomía, en golf y en el resto de deportes. Y ahora, escuchen, nada, tres minutitos de pequeños consejos y ya volvemos ahora mismo. Cuídense. Cabanillas golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Volvemos en 3 minutos Coaching Golf Radio Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es Así como coaching-golf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android Sencillo, sin instalar nada y sin esperas Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores Te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año Escúchanos también en la web Juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e Inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf El tema de costa Que también lo estáis trabajando Yo sé que vosotros estáis trabajando Y me juro que vosotros todos también Y lo que os apetezca Mi jefe no crea ningún problema Así que hablamos Bueno, estábamos comentándolo hace un rato Que ahí sí creemos que hay una burbuja inmobiliaria en el tema del alquiler ¿Ah, sí? Sí hay mucha, muchísima, muchísima demanda Y lógicamente cuando hay mucha demanda de algo Pues se desajustan las cosas Y sí es cierto que creemos que hay una burbuja en el tema del alquiler ¿Siempre en Madrid o...? Bueno, principalmente en Madrid En Madrid y periferia de Madrid Y sobre todo en Madrid especialmente En todo lo que está dentro de la almendra de la M30 Ahí es exagerado Pero porque está pasando lo que ya ha pasado en Barcelona Que es el tema del alquiler turístico Está haciendo mucho daño a los que quieren vivir de alquiler de forma continua Porque el propietario se ha dado cuenta Que haciendo alquiler turístico Aunque requiera más trabajo Pero le puede sacar 3-4 veces más Y que haciendo un alquiler mensual Entonces ahí sí que vemos que puede haber una burbuja Incluso fuera, yo en Las Rozas Que no es un sitio, bueno, muy disto, digamos Pero sí que hemos visto un incremento de ese 10% que dices clavado 10% en un año ha habido un incremento del 10% en el alquiler Y eso ya es una burbuja, efectivamente Los sueldos, ya te digo yo, que no son incrementos 10% No, 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 no Para nada No, no, se vive con mucho menos dinero ahora Y con unos sueldos mucho más bajos El tema del alquiler turístico yo creo que este año Creo que el gobierno va a empezar a tomar medidas respecto a eso Creo que sí O sea, se harán Pero bajo otras condiciones Sí, porque ahora el alquiler turístico no pasa prácticamente por ningún lado Tienes una casa en alquiler Vas, te llega Señor alemán, inglés Te dice que son 200 euros Y 200 euros como esto No hay factura de por medio No hay nada Pero es un poco lo de Uber Lo de Cabify Y lo de todas estas apps que han entrado en el mercado Pero eso es el futuro Y yo creo que es difícil de parar ¿Se podrá regular durante un momento? Tiene que regular de alguna forma Pero más que nada Porque bueno, al final si no Sí que es cierto que hay Hay empresas que pagan sus impuestos Que hacen sus obligaciones tributarias Y claro, no puedes luchar contra alguien Que no tiene ningún tipo de coste Que tampoco pasa por ningún tipo de organismo Ni ningún tipo de inspección Las empresas hoteleras Claro, claro Las empresas hoteleras tienen mucha fuerza en este país Y al final, lógicamente, van a hacer una presión Que creo que aparte es necesaria Y van a hacer esa presión para que se regule Porque a ellos Simplemente a ellos les está haciendo muchísimo daño Al sector hotelero Se tiene que ofrecer Porque es una alternativa buena Pero ofrecer, pero controlada El año pasado me invitaron a una conferencia Al full siglo XXI Prestigio, tal Un venezolano, por cierto José Luis Cordeido Que tú y yo hemos hablado de ese tema Cordeido venía en ese momento De una reunión con el ministro de transporte Recién entrado El exalcalde de Santander Que ahora no recuerdo el nombre Y comentaba Lo primero que comentaba Una de las primeras cosas que comentaba Bueno, aparte de que vamos a vivir mil años Bienvenidos Son ustedes la primera generación de inmortales del mundo Pero bueno, esta es otra historia Comentaba que va a desaparecer En el sector de transporte como tal Todo va a estar automatizado Lo que va a haber son coches de alquilar El paso intermedio Uber y Calify Evidentemente en el sector inmobiliario Puede ocurrir lo mismo No digo el inmobiliario Digo el turístico Para ser exacto ¿Vosotros creéis que esa fuerza va a durar durante mucho tiempo? ¿O realmente son más fuertes las apps? La facturación de Google es muchísimo mayor Que la de Bélgica País que a los españoles le tenemos Un especial cariño últimamente Pero centuplicando seguramente El producto interinuto de Bélgica ¿Os afecta a vosotros algún tipo de app? Por cierto, vosotros estáis puerta a calle Contadme Yo veo que la evolución de la tecnología es inevitable Y para nosotros es una herramienta más Nosotros tenemos que ir a la vanguardia Como marca y como empresarios y como personas Utilizando estas herramientas tecnológicas Creo que en muchos sectores La tecnología ciertamente afecta y genera desempleo Porque reduce procesos y los optimiza Pero yo creo que las personas somos irreemplazables Hay muchos sectores donde tú necesitas transmitir confianza Y un ordenador y algo que tú no puedes ver Jamás va a poder transmitir la confianza Que generamos las personas Pues mirándonos a la cara Y con ese... Al estrecharnos la mano Estoy completamente de acuerdo contigo Yo creo que esto es un sector Es un sector porque Claro, el que se va a comprar algo No se va a comprar una camisa de 50 euros O sea, que puede ser una inversión más grande de su vida Es muy importante Y ahí el factor confianza es fundamental Claro Tuverte con una persona transmitirle confianza Y mirar a los ojos Es fundamental Y yo creo que eso es el básico En nuestro sector Y el que va a ganar Va a ser el que, como decía Jorge El que sepa integrar La nueva tecnología que está viniendo Pero siguiendo trabajando directamente con personas Ahora mismo hay realidades virtuales Claro Es posible que en un futuro No haga falta ir al notario Que se pueda firmar Vía electrónica O vía digital Directamente ahí en vuestra oficina Bueno, hay bastantes tecnologías Que están avanzando Uy, muchas gracias Muchas gracias Pues ahora sí se entra en directo El tema Yo creo que ahí Tiene que haber un mix Pero si es verdad Que este es un sector De ahora y de siempre Que tienes que conocer a la gente O sea Nadie va a poner una casa En manos de Un hotel Y nadie va a vender una casa A través de Una plataforma Esta es mi opinión O sea La realidad virtual Lo que le está diciendo Va a ser Sí, sí Pero eso es fundamental Para que Alguien vaya a tu agencia Exacto Tú tengas La herramienta Para que se pongan Unas gafas de realidad virtual El hombre se visualice En la casa Como si estuviera allí Pero lo que es Todo el trato personal Yo veía un vídeo en Youtube Que un tío llegaba A una agencia Una pareja Llegaba a una agencia de Miami Tocaban un botón Un dron se iba Y le enseñaba la casa Mientras que estaba viendo Lo que tú estás viviendo Y tal Yo creo que ese es vuestro futuro Por ahí Pero fíjate que el otro día Yo veía una entrevista De Carlos Renta Del antiguo director De comunicación Y de marketing De Century 21 Con una Vendedora De una inmobiliaria En Estados Unidos En Miami Me llamaba mucho la atención Que realmente Lo que están implementando En Estados Unidos Ahora Es efectivamente Un vídeo de la casa Pero Un vídeo Casero Es decir Sí, sí, claro Diciendo exactamente Todo lo que le ocurre A la casa Si tiene que subir Tres escaleras Y si la casa Tiene una humedad A la derecha Con lo cual También te pones A pensar Que Haces unos vídeos Fantásticos Tienes un dron Y tal Y resulta que Ahora no Ahora lo nuevo El éxito de YouTube Exacto El éxito es Oiga Si usted Va a venir La realidad Y decían que En la zona sur De Estados Unidos En Florida Les está dando Muy buen resultado O sea El momento Sincero Es decir Oiga Lo que usted me ha enseñado Es la realidad Porque muchas veces Que toda la publicidad Distorsiona Realmente La casa Que Generar Falsas expectativas A un cliente Es lo peor Yo creo que es lo peor Que hagas las fotos Perfectísimas Y que luego veas a la casa Y digas Esta no es la casa Que yo he visto la foto Eso es lo peor Que puede pasar Porque al final El cliente percibe Que le estás tratando De ocultar algo Engañar Y eso Y eso Para generar confianza Bueno Hay clientes Que levantan Alfombras de casas ¿Eh? Así A ver si te vas a gastar Un pastor En una casa normal Yo tuve un ejemplo Que el hombre empezaba A darle pataditas A todas las alfombras Y era porque decía Que él en su día Había comprado una casa Que una alfombra Había ocultado Vamos Una humedad En un parque Vamos Impresionante Claro, claro Lógico Y también hay que saber Que hoy por hoy El que te compro una casa A lo mejor No sabe lo que tú Del negocio Pero sabe muchísimo Y un inversor Sabe perfectamente Lo que quiere Lo que busca La zona Las comunicaciones Lo que tiene que pagar La rentabilidad Absolutamente todo ¿No? Eso es así O sea El inversor ahora en España Que vuelve Vuelve mucho latinoamericano Que antes compraba En Estados Unidos Y ahora sí es verdad Que España Es un foco Muy bueno para ellos Y hay gente Que ni conoce Lo que compra O sea El inversor Que viene de fuera Hay veces Que no sabe Lo que está comprando O sea Es un número Nada más Es así Nosotros tuvimos Una casa en venta Y no Una inversora Fue a la visita Era una visita Casi de cortesía Porque fue a abrir la puerta Hizo así Y dijo 240.000 No había absolutamente Nada más de la casa Sabía lo que decidió Invertir en ella Sabía cuánto Lo iba a alquilar Sabía Sabía perfectamente Qué numerito Necesitaba Para comprar esa casa La visita duró 30 segundos Vamos Lo importante Es que seguimos Siendo necesarios Y yo espero Por mi bien Que durante Muchos años Hasta que te jubiles Ah no Esa es otra historia Que no nos vamos a jubilar Pero bueno No te voy a escuchar Que a partir de Dentro del 2050 Por cada 30 trabajadores Habrá 70 pensionistas Ah sí O sea Mal Está claro Está claro Lo que hay que hacer Mal Este cordero Hablaba de renta fija Para todo el mundo Y bueno Es que no saben Cómo organizar Y encajar Toda esta historia No hay encaje O nos dicen Que no saben Y ya está todo preparado Pero bueno Esa es otra historia Ya sabremos Cómo va Oye Estamos ahí en tiempo Para hacer un pequeño corte Por cierto Recordarles Que la revista Soy Golfista Salió la semana pasada Y la T1 Colombiana y Argentina Sale la semana que viene Que van a tener ahí Una serie de artículos Hay un tipo raro Mariano Puerta Que también escribe Pero a ese no le hagan caso Y volvemos ya mismo En tres minutitos Estamos de vuelta Y presten atención A los mensajes Que les van a encantar Hay uno de Por cierto De Centuri 21 Antilla Que no estoy mencionando Pero que tengo que mencionar ahora Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido Campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Te acompañamos 24 horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible En nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coachinggolf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico equipo De colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchanos también en la web Juego-interior.es ¿Conoces la edificación? Coaching Golf ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia José Enrique Gardé desde Marbella Y Mariano Puerta desde Madrid Además Edna Puentes desde Colombia Carlos Vélez desde Panamá Y mucho más También podrás leer Todas nuestras colaboraciones publicadas En los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además escucharás Coaching Golf Radio Mientras que lo haces Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Ya estamos aquí Volvimos Volvimos Recuerden Yo tengo un libro Que ha sido top De ventas En golf Y en desarrollo personal Durante dos años Espero que estas navidades Me lo coloquen Por tres Por tercer año Se los pido por favor Nunca te acuestas en un sueño Ni te levantes en una esperanza Estábamos hablando Hacia dónde vamos ¿No? Hacia dónde vamos En el tema inmobiliario Hacia dónde vamos En Centro y 21 Hemos marcado de portavoz A Jorge Directamente Cuéntanos Muchas gracias Por la confianza Nosotros vamos Simplemente Pues aquí estamos Propietarios de tres oficinas Y estamos en zonas muy distintas Yo estoy en Majadahonda Javier está en Las Rosas Jesús está en Jesús Miguel está en Carabanchel Y en el barrio del Pilar Y pues nosotros vamos Lo tenemos muy claro Tenemos un enfoque en el cliente No en la propiedad Sino en ayudar a las personas En diferenciarnos Por la calidad del servicio Que prestamos Puede ser desde un piso De 60.000 euros Hasta un chalet De un millón y medio Nuestro enfoque está en el cliente Y yo creo que eso es algo De lo que nos enorgullece muchísimo Y nos hace diferentes Oye, pero ¿Cuál es esa diferencia Respecto No sé Yo contrato otra inmobiliaria Los conozco Pero las personas que nos oyen No sale la diferencia Bueno, sobre todo Básicamente la dedicación Tenemos que tener inmobiliarias Que a lo mejor necesitan 200 pisos Para tener en cartera En venta 121 se basa en tener Menos productos Y más personalizados Animar más al cliente Sentarse con él Y bueno Tener una atención Muy, muy, muy personalizada Y eso no nos agrada tener 200 No nos agrada tener 25 Pero bien, muy, muy bien llevado Y además eso Eso es muy fácil de explicar Si un asesor inmobiliario Tiene en su cartera Digamos 20 inmuebles 30 inmuebles El tiempo que le puede dedicar Pues, claro Si trabaja 10 horas al día 8 horas Entre 30 inmuebles Pues bueno Sale el número Si tiene 3.000 Si al final tienes 5 o 6 inmuebles El tiempo Simplemente por el tiempo Que le puedes dedicar Es infinitamente superior Al que poder dedicar Si tienes muchísimo más Bueno para el comprador Y bueno para el vendedor En ambos casos Al final Lo que tratamos Es de sacar El mejor precio Para el propietario Que es nuestro principal cliente Es el que realmente Ha confiado en nosotros Para dejarnos un inmueble Para que se lo comercialicemos Y lo hacemos todo por él Al final lo que tratamos Es de que Él desde que nos deja el inmueble Hasta que firman notaría Y no tenga que hacer Absolutamente nada Son los agentes de 121 Los que se encargan De eso Eso es el servicio Y luego también importante Con respecto a que no Vuelva a haber un boom Estabas ahí con ello Dándole vueltas Estabas dándole vueltas Porque hay Yo creo que Dos agentes Que intervienen Para que esto no pase Uno son los bancos Tienen que conceder financiación Como decía Jesús A quien pueda pagar Que es algún estudio adecuado Que la financiación Que se les dé Que sea adecuado Sus ingresos Y luego El inmobiliario Que también Haga una labor profesional Y no oportunista No de hacer Ahora mismo mucho Cuando un sector Está en alta Hay mucho freelance Que trabaja por su cuenta Y trata de aprovechar el momento Y eso Nos hace muchísimo daño A todos Que la costura del pelotazo No lo funciona Entonces ahí tenemos Que estar nosotros Para ponerlo todo en su sitio Y que el crecimiento Sea sostenible Básico Se nota el economista Que a todo pasado Con cuenta de maravilla Se está adelantando A la posible burbuja inmobiliaria Que dicen Que va a haber O que hay Que yo no creo En ella No mira Vosotros sois el ejemplo Estáis hablando de otra manera Es decir Este programa He hecho hace 10 años No con vosotros Que no Tú sí estabas en este mundo No sé vosotros Pero se hablaba de otra manera Se hablaba de otra situación Yo recuerdo hablar con bancos Con directores de oficina Conoces a un gran amigo Que es amigo tuyo también Hablaban de El vender Pasar Buscar el Eso ya no se está haciendo Ya Se habla de rentabilidad De futuro De inversión Otra cosa completamente El negocio Actualmente está muchísimo Más profesionalizado Que hace 10, 15 años Realmente Hombre Hay gente Que vende inmobiliaria Y que no sabe Vender inmobiliaria Pero Si es verdad Que cada O sea Los planes de formación De las franquicias O de las empresas Que han por libre Va completamente distinto Esto antes Casi hasta Te Te daba vergüenza Es decir Que eras vendedor De inmobiliaria Y yo siempre he presumido De ser vendedor De casas Tú siempre he dicho Que eras comercial Yo he sido Eso Comercial Vendedor de casas Ni director Ni director Ni director Comercial Yo soy un comercial Tenías que poner un título Para que te tomasen en cuenta Y ahora Realmente La gente Que nos dedicamos A este negocio Si es verdad Que los que quedamos O los que vienen Es decir Hace 20 años 25 años Era impensable Que un ingeniero Vendiese casas Aquí lo tenemos Era impensable Y ahora Realmente Los que venden En casa Y arquitectos Hay a barudo Y arquitectos En general Gente muy formada Gente con idioma Gente con tal Que realmente Le dan un valor A la profesión Que antes no tenías En Estados Unidos Has visto que de economistas No he hablado Pero es solo de arquitectos Y ingenieros No sé que quiere El tema de la economista Yo lo entiendo Lo entiendo Sí que es cierto Que en Estados Unidos La figura del Rialtor Está Muy bien posicionada Claro, claro Es decir Yo soy asesor inmobiliario Que es un puesto Que tiene Pues un prestigio Sí Puede ser Aquí todavía Vamos por buen camino Pero sigue estando Un poquito Defenestrado El tema del asesor Poquito a poco Sí que se está Profesionalizando mucho Y se están haciendo Bien las cosas Y es una Muy buena manera De ganarse la vida Muy buena manera Yo creo que Al Centro 21 Está buscando Esa es Totalmente El ejemplo Son vosotros cuatro Afortunadamente Pues dentro de nuestro sector En nuestras oficinas Somos empresas Muy jóvenes Estamos en pleno crecimiento Y yo dentro de Mi equipo Hay cinco arquitectos Y mucho equipo De profesionales Todos estamos En plena expansión Y Ciertamente Estamos buscando Asesores inmobiliarios Pues para crecer Así que Pues aprovecho La invitación Para comentarlo Es difícil encontrar Ese tipo de perfil Pero cada vez Hay más Lo que está diciendo Bueno Es un perfil También De que con las veces Que ha habido en este país Hay gente que se ha reticlado Sí En este sector Y en otros muchos Pero hay gente Que tiene una formación Y una preparación Muy buena Vosotros tenéis un exdirector De oficina bancaria Lo comentaba yo al principio Tú estás hablando De arquitectos Tú eres otro ejemplo De reciclaje Hay economistas Hay farmacéuticos Lo esencial es que sean Buenas personas Que quieran reciclarse Y la formación Pues nos encargamos Nosotros Dentro de nuestra marca El mismo plan formativo Que tiene un asesor En Alemania En Estados Unidos Pues lo tenemos aquí En España Entonces queremos Apostamos por tener Los mejores expertos Inmobiliarios del sector Bueno Yo creo que nada mejor De lo que ha dicho Jorge ¿Verdad? Perfecto O sea No sé si cerrar aquí Porque después de esto No 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 Es que este final De entrevista Ha sido fantástico Bueno Yo me he encontrado Muy a gusto con vosotros Os apetece venir El año que viene Que está muy lejos Deben quedar como 10 o 15 días ¿Eh? Y charlamos un poco Y Y vemos como va el mercado Como ha ido Ese final de año Definitivamente En vuestras empresas En Centro y 21 Y en el mercado inmobiliario Y charlamos un poco más Y hablamos de golf Hacemos Inmediato Un torneo De Centro y 21 Que la gente hay que hacer Me he dicho que tenéis Una emisora de golf Pero bueno A ver Es decir Es como un camaleón Es desarrollo personal Que tiene mucho sentido Con lo que vosotros Estáis haciendo De empresa Esas franquiciadas Golf Y luego también Entra el mundo De la gastronomía Del vino De los viajes De los viajes de golf Por ahí van los temas Y hay 500.000 personas Que al mes Nos oyen Y que yo agradezco Porque Se produce un incremento De casi el 6% 7% Mensual Una barbaridad Estamos hablando De barbaridades A veces más Pero bueno No debe ser Algo Algo Bien estar Algo Pues ser muy pesado ¿Verdad? Pero bueno Esa es otra historia Ya lo contaremos Gracias por estar ahí Un saludo a todos A Jorge A Miguel Ángel A Javier Y a mí Jesús Alberto Y a mí mismo Gracias señoras Gracias señores Les espero La semana que viene Porque este es el último programa De la semana Cuídense mucho Y hasta la próxima Chao 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 Te acompañamos Veinticuatro horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico equipo De colaboradores Te hará disfrutar Las veinticuatro horas Del día Trescientos sesenta y cinco Días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es ¿Conoces La notificación Coaching-golf? ¿No? ¿No lees aún El blog De Coaching-golf? Con las firmas Españolas de Mar Agulles Desde Valencia José Enrique Gardé Desde Marbella Y Mariano Puerta Desde Madrid Además Edna Puentes Desde Colombia Carlos Vélez Desde Panamá Y mucho más También podrás leer Todas nuestras colaboraciones Publicadas En los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos En triple W punto Coaching-golf Punto es Además Escucharás Coaching-golf radio Mientras que lo haces Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas En el fairway? ¿Disfruta El hoyo Uno Al amanecer? ¿Madruga Feliz Para jugar? ¿Odia Que no le den Paso Los del Forza Un lento De adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene Pánico A un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista Digital Mensual Que le llega Todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus Problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen Rato de golf Con nosotros Tenemos Noticias Novedades Mundiales Videos Descripciones Consejos Básicos Consejos Claros ¿Quieres saber Más? Busque SoyGolfista Punto Com Punto Co www.soygolfista Punto Com Punto Co O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar Necesita desarrollar Su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma4 Es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes en España Y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España